Aquí comienza El microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina Microsonoro informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Futuro Ensenadense techó la sala de bombas del barrio Mosconi La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense Es la encargada de realizar las tareas de limpieza en la sala de bombas del barrio Mosconi Ubicada en el Canal Oeste Complementando las obras realizadas por el municipio de Ensenada Para mejorar los desagües y evitar inundaciones La cooperativa Futuro Ensenadense Debe realizar las tareas de limpieza en la sala de bombas En esta oportunidad con los aportes realizados por YPF Para la compra de materiales Se realizó el techo de dicha sala Para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores Tenemos más cooperativas de trabajo de tecnología que el resto del mundo Así lo aseguró Leandro Monk Presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento Factic En una entrevista publicada por la agencia Telam Actualmente funcionan en el país 23 cooperativas de tecnología Y la más antigua cumplió recién 10 años En el resto del mundo hay solo 19 cooperativas Quedó formalmente constituida la seccional Centro de la Provincia de Buenos Aires Integrada por las cooperativas de trabajo Cooparsi, Mayosol, Contex, Molinera Saladillo y La Calera de Olava Ría El lunes 21 de octubre quedó conformada una nueva seccional de FECOTRA Ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires La seccional tiene por objetivo trabajar en proyectos asociativos para la inclusión social Financiamiento productivo, comercialización, asesoramiento, capacitación y articulación con actores de la economía social y solidaria de la región Escuchamos al presidente de la seccional, miembro de la cooperativa Cooparsi, Darío Mónaco Básicamente la seccional tomó digamos cuerpo a raíz de la integración entre las cooperativas de la zona centro de la provincia de Buenos Aires Que esa fue la que le fue dando un poco el formato a todo el tema del surgimiento de la seccional de FECOTRA Casualmente estamos siempre profundizando ese debate de cómo llevar digamos las necesidades o las voces de todas las cooperativas que están dentro de la zona centro Y poner digamos en cada una de las ciudades que las cooperativas integran la seccional Tener como una ventanilla de cada ciudad digamos donde las cooperativas pueden venir a volcar sus necesidades Y traerlas a la seccional para que juntos podamos darle las soluciones correspondientes O acompañar algún proceso que tiene que ver por ahí con la consolidación de algún proyecto Nosotros vemos particularmente la necesidad de esa integración que tiene que haber entre las cooperativas Desde comprarnos entre cooperativas, desde ayudarnos entre nuestros problemas Desde profundizar digamos los talleres de debate, de capacitación que tienen que tener todas las cooperativas Esa educación cooperativa, esa militancia dentro de las cooperativas Como para que podamos consolidar los proyectos No solamente lo que tiene que ver con la parte económica Sino con el tema de la constitución misma de la cooperativa Digamos la vida institucional de la cooperativa que es tan importante Noticias Cooperativas Radiofónicas Mondragón reafirma su confianza plena en el modelo cooperativo En un comunicado de prensa emitido por la corporación Mondragón reafirma su confianza plena en el modelo cooperativo La apuesta por reforzar la competitividad en sus empresas en el mercado global Y traslada un mensaje de compromiso y responsabilidad hacia sus personas y hacia la sociedad Asimismo, en su condición de primer grupo industrial vasco y décimo En el ranking de las principales empresas españolas Ratifica su compromiso con la actividad empresarial y con el empleo La seccional La Plata de la Federación renovó autoridades El pasado viernes 11 de octubre las cooperativas agrupadas en la seccional La Plata, Berizo, Ensenada, Pipinas de Fecotra Comenzaron una nueva etapa de profundización de la construcción local y eligieron autoridades para este nuevo periodo La nueva nómina de autoridades quedó compuesta por la cooperativa Urgencias Médicas en la Presidencia Cooperativa Futuro en Senadense en la Secretaría y la cooperativa Prisma en la Tesorería Fecotra Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecotra Y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar